Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos. Mi nombre es Emanuel Rueda. Hoy vamos a hablar acerca de una cámara muy, muy buena. La utilicé en mi infancia. Fue una cámara que me dio muchas razones para comenzar en el mundo de la fotografía y sobre todo en el mundo del video. Estamos hablando de la Canon T3i. Canon es una de las mejores marcas para fotografía y video. Hoy en día se especializa mucho en el video, en las cámaras full frame o las cámaras APS. Precisamente estoy grabando con la Canon M100, una cámara que es súper compacta, de pantalla abatible. Estoy viendo todo lo que estoy grabando y esta cámara es muy buena para video. Pero venimos a hablar de la Canon T3i. Es una cámara que tiene APS CIMOS de 18 megapíxeles. El ISO que maneja esta cámara es de ISO 100 a 6400, expandible a 12800. Como venía hablando acerca de la grabación del video, es una cámara que tiene video a Full HD a 30, 24, 25 cuadros y maneja calidad HD a 60 cuadros para hacer cámaras lentas. La Canon T3i cuenta con 9 puntos de enfoque. La pantalla es de 1.040.000 píxeles. Es una calidad muy, muy alta. Las imágenes las vamos a ver con gran nitidez y con gran calidad. Es una pantalla de 3 pulgadas abatible para vernos todo lo que estamos grabando y utilizarla como tipo selfie. La Canon T3i tiene disparo continuo de 3.7 fotogramas por segundo. La velocidad de disparo de esta cámara para fotografías en congelamiento es de 1 sobre 4.000. El peso de la cámara está ahí, está en un punto medio, es de 515 gramos. Este lente que tiene acá es un 40 milímetros, no es tan grande, pero colocándole un lente 75-300, 70-200 o un 18-135 ya quedaría un poquitico más pesada. Cabe destacar que es una cámara para la calidad que ofrece, no es una cámara tan pesada, es una cámara que es versátil para llevar. Contamos con flash incorporado en la cámara, pero no es regulable, es un flash directo. La batería que cuenta la cámara es una LP-E8, es una batería que cuenta más o menos con unos 400 disparos y una hora y media más o menos de grabación. Esta es la batería. También contamos con micrófono estéreo para la grabación en video. Ahora vamos a ver las partes buenas y las partes malas que tiene la Canon T3-SIM. Un punto a favor de esta cámara es que cuenta con entrada a micrófonos. Es muy bueno que las cámaras cuenten con entrada a micrófono para tener mejor audio cuando vayamos a realizar videos en exteriores o también en interiores. Contemos con un mejor audio para grabar porque los micrófonos que tiene la cámara interna no graban muy bien o manejan muchísimo ruido exterior. Otro puntísimo a favor de esta cámara y por la cual yo hace muchos años me decidí a comprarla es que tenemos pantalla rotativa. Esto es muy muy bueno cuando vayamos a hacer la grabación de un video y necesitemos vernos. Contamos con una pantalla rotativa de todos los ángulos para poder mirar la foto desde una perspectiva diferente. Entonces es muy bueno que estas cámaras cuenten con la pantalla abatible. Y otro punto muy muy bueno en la Canon T3-SIM. Bueno, hablamos acerca de la pantalla también. Es que es una pantalla que tiene gran resolución. Es una pantalla en la cual nos va a permitir ver fotografías o ver los videos con gran resolución. Esto es muy bueno, aunque mucha gente dice que no es tan importante porque después pasamos los videos al computador. Pero cuando vayamos a hacer algunas fotos en exteriores o vayamos a realizar algún video podemos mirar casi que exactamente a una pantalla Full HD de un monitor o de un portátil podemos ver la misma resolución. Eso es muy bueno cuando vayamos a utilizar las cámaras en exteriores. Necesitamos tener una calidad en cuanto a la fotografía o al video. La pantalla nos va a poder previsualizar de una manera casi que perfecta como se ve la foto del video en la misma pantalla. Es muy bueno porque Canon en esta serie de cámaras se les da una gran resolución a la pantalla y ese es un punto muy, muy positivo. Ahora vamos a mirar los puntos en contra que tiene la Canon T3. Uno de los puntos negativos es que no encontramos con entrada para audífonos. Es una cámara que es muy buena para video, le incorporaron la entrada para micrófono pero yo siento que a Canon le faltó colocarle una entrada para audífonos para poder monitorear el audio que estamos grabando. Entonces me parece que fue un punto muy negativo para las personas que realizan video a nivel profesional no poder monitorear el audio. Otro punto negativo el día que se lanzó esta cámara es que no cuenta con conexiones inalámbricas. Esto es un punto muy, muy negativo al día de hoy en pleno 2023 porque ahora todo lo queremos pasar vía Bluetooth, vía NFC, vía Wi-Fi y esta cámara no cuenta con conexiones inalámbricas. Pero Canon en su tiempo sacó una memoria que se llama la EGFI en la cual puede transmitir todos los archivos a través de esa memoria. No todas las cámaras eran compatibles por lo que investigué en la Canon T3i si era compatible. Entonces si había una alternativa para poder pasar los archivos a través de Wi-Fi pero como tal la cámara no tiene conexiones inalámbricas. Y otro punto negativo de esta cámara que no se habla mucho es que tiene filtro de paso bajo. Algunas cámaras tienen el filtro de paso bajo que es como su palabra lo dice un filtro que hace que las líneas que estén muy pegadas como los tipos de algodón de la camisa o las camisas que tienen algunas líneas que están muy pegadas el filtro lo que hace es disipar y que no se vea como ese efecto. En pocas palabras explicados es eso. Entonces esta cámara tiene ese filtro de paso bajo lo que hace que pierda un poquito de calidad en la fotografía. No todas las cámaras tienen ese filtro. Yo soy muy a que las cámaras que vaya a comprar no cuenten con ese filtro porque si les pierde un poquito de nitidez. Los fotógrafos al día de hoy rechazan mucho ese filtro pero es algo que cuenta la cámara. Entonces siento yo que eso es un punto negativo que tiene esta Canon T3i. Ya vimos todas las características que tiene la Canon T3i. Ahora vamos a ver sus características físicas. Canon T3i. Acá la tenemos con un 40mm 2.8 STM. Un lente que es súper súper compacto para esta cámara. Vamos a comenzar con destapar la pantalla. Listo. Vamos a prenderla acá donde dice On Off. Este es el menú de la cámara. Es un menú que Canon maneja y es muy muy básico de aprender. Es un menú que no es tan complejo como algunos menús que tienen las cámaras son hoy en día que mucha gente se queja de ese menú. Pero este menú en Canon muestra toda la información, la reproducción de los videos, de las fotografías, las configuraciones en foto y en video de una manera muy muy sencilla para cualquier usuario intermedio o a nivel ya profesional. Este es el botón de menú en el cual podemos entrar como su nombre lo dice a todo el menú de la cámara. Este botón de acá es el botón de información. Acá podemos cuando tomamos una foto ver toda la información que tiene la foto, etcétera, etcétera. Este botón que está acá es el botón para poder colocar el Live View de la cámara, el poder colocar el Live View en cuanto a fotografía y video y también para darle a grabar. Con ese botón se puede dar grabar. Acá tenemos el botón de la exposición. Acá tenemos un botón de configuración también que nos sirve para acomodar el dial de la cámara y para colocar algunos parámetros en cuanto vayamos a utilizarlo para fotografía o para video. Este botón. Tenemos el botón de balance de blancos. Acá tenemos los perfiles de color que manejan la cámara. Este es el botón de autofoco, como queremos que aparezca el autofoco en la cámara. Y este es el de disparador, si lo queremos que aparezca un disparo normal o si aparezca tipo ráfaga o secuencia de 10 segundos para fotografía. Este es el botón de reproducir las imágenes. Acá no tenemos ahorita imágenes, pero es el de reproducir las imágenes. Y este es el de borrar las fotografías. Acá tenemos el dial en cual tenemos todos los parámetros. Manual, prioridad de apertura, programa, modo automático y tenemos para el video. Acá tenemos el botón de display y acá tenemos el botón de el ISO. Acá tenemos el botón de darle zoom, tanto más como menos. Y acá tenemos la perichita para colocarlo en un trípode. Este es la entrada a la batería, parte de acá. Y acá tenemos el botón para el flash de la cámara. Y este es el botón, este es el botón de disparador de la cámara, el botón de el ISO y de display. Y acá un dial para poder manipular lo que es la velocidad de obturación. Listo, estas son las características físicas de la Canon T3i. Bueno, esto ha sido todo por hoy en la explicación de la Canon T3i. Una cámara que recomiendo al 100% al día de hoy. Es una cámara que no es tan costosa. La podemos conseguir en pesos colombianos entre un millón a un millón doscientos más o menos. Es una cámara que nos da excelente calidad en fotografía y en video. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que todas las cámaras y accesorios fotográficos que ves en este canal. Puedes conseguirlos en la página de Rebaja Fotográfica. Link abajo en la descripción. Recuerda darle me gusta al video y suscribirse al canal. Nos ayudarías muchísimo a crecer y a seguir publicando más cámaras y accesorios fotográficos. Mi nombre es Emanuel Rueda. Muchísimas gracias por ver este video. Adiós.